Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil K oneshk Nave na 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 la cazio Os gale gr Por la puta, no lo vi ¡Hijole a la puta! ¿Quién era el que cantaba así? Uy, lo volvió a matar ¡Hijole a la puta! ¡Ah, casi me los puedo golpear! ¡Uy! ¿Qué hay por ahí? ¡Qué! ¡Qué amarillo te está! Se viene aquí Un operador es la de este pelotón fue marcado ¡Cálmese! ¡Calmese! Eeh... Ah, aquí hay equipo, loco, por si no queres Ya, ya, ya ¡Qué actúe ahí! ¡Qué actúe ahí! ¡Qué actúe ahí! ¡Ya, mi amor! Ay, mi amor ¡Vamos! ¡Vamos! Fusil de combate aquí ¡Los míos! ¡Vamos! ¡Sah! Necesito balas de pistolas ¡Está ahí parado! ¡Aquí yo no entiendo! ¡Aquí yo no entiendo! ¡Lancado! ¡Una cara! ¿Pero tienen más cerca ustedes? ¡Aquí yo no entiendo! ¡Aquí yo no entiendo! ¡Aquí me dispararon! ¡Aquí yo no entiendo! ¡Lancado! ¡No voy de vuelta! ¡No! ¡No se me ha ido! ¡No! ¡No se me ha ido! ¡No! 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 ¡Aquí yo no entiendo! ¡Estamos del mismo lado! ¡No! ¡No hay una casa donde me morí! ¡Ayúdame! ¡Panagra! Vean todo, levanta todo, me da cuenta de eso Vamos por el agua, vean Estás perdiendo terreno, adelante La zona segura está lejos de esta ubicación, sigamos avanzando, rápido Acá ya está, marica, atrás de mí Los enemigos se están cayendo en la zona, vigilen el cielo Hasta que los maten Los enemigos se están cayendo en la zona, no se solucionan No se solucionan Por qué? Estados entre los 10 primeros, hay que seguir así Y ahora yo que veo Vivieron otro de traquito Recito, hay gente Recito, recito Bueno, bueno Vamos por... En el techo de esa casa hay gente Hay gente ahí, hay gente ahí ¡Ladro! ¡Jajaja! No, marito Hay que estar en el techo, marito Colocando Claymore Pues sí, hay que estar en el techo A ver si fuera abajo No, no, mentira No, no, no Ufff Estoy en las últimas Estoy en las últimas ¡Va una táctica! ¡Oy no! ¡Atención! ¡No se nos explica el enemigo! ¡En área! ¡Nada! ¡Chuta el sol! ¡Más táctica! ¡Jajaja! A salir la pelea y con los otros bares ¡Jajaja! 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 Somos los muertos vivientes Somos los muertos vivientes Bueno, los tengo ¡Jajaja! Me mataron ¡Jajaja! ¡Nueve veces me revivieron! ¡Jajaja! 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 ¡Nueve veces me pararon! ¡Capita! ¡Roma! ¡Casbañera! ¡Jajaja! ¡Nueve veces me revivieron! ¡Nueve veces me revivieron! ¡Jajaja! ¡Paravedor! Es que ese man nos abateó a los dos y se fue, ¿no? ¿O qué pasó? Y ella cayó y la amiga me estaba levantando, ¿no? ¿Está muerta?